Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. Tercer y cuarto grado de secundaria. Me gustaría empezar diciendo... No, no, eso no, no, terrible. Empecemos por el inicio. No, eso tampoco. Ah... Había una vez... No, es la más común. ¿Ya estamos grabando? Bienvenidas y bienvenidos al programa de hoy. No esperaba que llegaran tan temprano. Pero si no es nada temprano, estamos en la hora. Pero antes de iniciar este episodio, activemos un poco nuestro cuerpo, aquí en Aprenda en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación. ¡Suscríbete al canal! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, repítelo conmigo, 3, 2, 1, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahora vamos a hacer movimientos circulares con los brazos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, repítelo conmigo, 3, 2, 1, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y para terminar con el torso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, repítelo conmigo, 3, 2, 1, va, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien. Ahora que ya estamos listos, vamos a empezar con nuestro ejercicio, pero primero vamos a tratar de escuchar y reconocer el siguiente sonido. Eso es, muy bien. Vamos a tratar de usar estos sonidos como si fuera un ritmo musical con el cual vamos a poder bailar. El primer grupo de sonidos lo vamos a hacer con la cabeza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, repítelo conmigo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un poco más rápido, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ahora con el torso, pero más lento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien. Y ahora con los pies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vamos a repetirlo paso por paso, cabeza, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, torso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Lo repetimos una vez más, un poco más rápido, 3, 2, 1, va y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, muy bien. ¡Felicitaciones a todos! Vieron lo fácil que fue reconocer estos sonidos que nos rodean y no solo verlos como una molestia, sino como una oportunidad para crear nuevos movimientos. ¡Nos vemos! Bienvenidas y bienvenidos a mi programa informativo. ¿Gugliana? Ay, me confundí de programa. Disculpenme. Hola, Yamile. Hola a todas y todos los que nos acompañan hoy. ¿Cuánto papel? Estoy intentando escribir un libro. Oh, ¿un libro? ¿Sobre qué? Lo que pasa es que hay muchos pensamientos que no dejan de dar vueltas por mi mente y luego de todo lo que hemos aprendido en las últimas semanas, principalmente no dejo de pensar en cómo la diversidad del Perú es a veces tanto positiva como negativa. ¿A qué te refieres, Yamile? Nuestro país posee una gran diversidad geográfica, biológica, cultural, étnica, etc. Y esto es motivo de orgullo como peruanas y peruanos. Sin embargo, vivir en esa diversidad no es tarea fácil porque implica relacionarnos con personas que piensan, sienten y desarrollan sus actividades de manera distinta a las y los demás. Y sobre eso, ¿quieres escribir un libro? La verdad no lo sé. Tan solo quisiera abordar algún proyecto cultural, algo que contribuya a fortalecer la identidad de peruanas y peruanos. Entonces, lo que tú deseas realizar es un producto cultural. Es decir, una muestra de manifestación cultural con valores sociales que fortalezcan la identidad, que representen tus pensamientos y que aporten a las diferentes necesidades de las personas, promoviendo el desarrollo individual y el de la sociedad. Sí, se me ocurrió escribir un libro. Pero también podría ser otra expresión artística, como una artesanía, una danza, una canción o hasta un video. Es verdad. Aún no sé qué hacer. Siento que las ideas no están fluyendo. ¿Te acuerdas que hace unos meses revisamos una metodología que ayudaba a potenciar la creatividad? ¿Cómo se llamaba? Revisaré mis archivos. Design Thinking. El pensamiento de diseño que facilita la solución de problemas. Eso, exactamente. Necesito algo que me ayude a desarrollar soluciones para los problemas que planteo. Esta metodología tiene varias fases, Yamile. Ya conocemos la fase empatizar y la fase definir. Ahora es momento de idear. ¿Y en qué consiste la fase idear? Se trata de pensar con libertad, con toda tu imaginación, enfocándote siempre en que las ideas respondan esta pregunta. ¿Cómo podríamos nosotros? Es exactamente lo que necesitamos ahorita. Quisiera aprender más sobre el Design Thinking para poner en marcha mis proyectos. Según lo que he visto, me pregunto lo siguiente. ¿Cómo podríamos crear productos relacionados con la diversidad cultural para promover la identidad cultural? ¿Crees que Yamile Reportera tenga información valiosa al respecto? Vamos a preguntarle. Voy a recorrer todo el país, de norte a sur, de este a oeste, para hablar con las chicas y los chicos de tercero y cuarto de secundaria. Y esta vez nos vamos a tres departamentos distintos del país. Hola, mi nombre es Roy Alan, soy de Apurímac. Hola, ¿alguna vez has realizado un producto cultural? ¿Cuál? Sí, considero haber realizado varios productos culturales, como los son danzar y también cocinar. Ayudé a mi mamá y a mi abuelita a cocinar varios platos típicos de Apurímac, como los son el huichactado, el huich relleno, el tallín de casa y también el cacho de junio, entre muchos más. Y en danzas hice la danza del aguay y cardamá del guino. Y considero que todos estos son productos culturales muy importantes para mi región. ¡Qué interesante! Me gustaría hacer lo mismo. Hola, Yamilet. Soy Vicky, de ICA. Bienvenida a Aprendo en Casa. Estamos conversando sobre las metodologías ágiles. ¿Has utilizado alguna de estas metodologías antes? ¿Te parece útil para desarrollar tus ideas? ¿Por qué? Sí. He utilizado la metodología ágil Design Tanking. Me parece muy útil para desarrollar mis ideas, porque promueve mi creatividad, desarrolla mis capacidades y habilidades, y esto me permite idear de forma innovadora, buscando un emprendimiento para solucionar un problema o satisfacer una necesidad. Gracias. Tu experiencia me hace pensar que vamos por buen camino. Solo nos falta más información. Esta investigación recién comienza. Bienvenida, profesora. Hoy estamos buscando maneras alternativas de contribuir a mejorar el bienestar social de las peruanas y peruanos. Hola, Yamilet. ¡Qué lindo proyecto! Se me ocurrió diseñar algún producto cultural, como un libro, pero no sé, no soy muy creativa. Tal vez utilizando las metodologías ágiles sea más sencillo. Claro que eres creativa, Yamilet. Y todas y todos lo son. Nacemos con habilidades creativas los seres humanos. Tal vez te ayude la técnica de creatividad, también llamada Kipling, porque fue escrita por Rudyard Kipling. ¿Y en qué consiste? Él escribió, tengo seis honestos sirvientes y me enseñaron todo lo que sé. Sus nombres son, ¿qué? ¿por qué? ¿cuándo? ¿cómo? ¿dónde? ¿y quién? ¿Con estas preguntas podría facilitar el proceso creativo? Claro. Por ejemplo, si lo que buscas es elaborar cuentos que resalten la cultura de tu localidad, podemos utilizar dichas preguntas para determinar cómo podríamos hacerlo. Con la pregunta ¿qué? podría ser ¿qué ocurre al inicio del cuento? ¿o qué ocurre durante el cuento? Sí, muy bien. ¿Con dónde? ¿Dónde transcurre la acción? ¿Con cuándo? Eh, ¿cuándo transcurre la acción? ¿Con cómo? ¿Cómo se llama el protagonista? ¿O cómo es el desenlace? ¿Con por qué? ¿Por qué el antagonista lucha contra el protagonista? ¿Y con quién? ¿Y con quién? ¿Quién ayuda al protagonista? ¿Ves, Yamile? Con estas preguntas podrías crear una pequeña novela sobre tu localidad, pero también lo puedes aplicar a otro producto cultural. ¿Cómo sería? Podemos generar ideas creativas en torno a la pintura, por ejemplo. Nuestro desafío puede ser ¿cómo representar mediante la pintura las expresiones culturales de mi pueblo para difundir nuestra cultura? ¿Y utilizaría las preguntas también? Así es. Podría ser ¿qué se hace hoy en la pintura? ¿Dónde debería realizar pinturas y dónde venderlas en mi localidad? ¿Cuándo debería hacerse? ¿Cómo se hará la pintura en mi localidad? ¿Por qué se pinta así actualmente en mi localidad? ¿O quién está pintando hoy en día en mi localidad? Claro. Podemos incorporarlo a otros productos culturales. ¿Y cómo se aplicaría? Debemos tener claro el reto creativo. Así sabremos qué es lo que se está buscando, lo cual nos va a permitir que se sugieran un abanico de soluciones. Y la fase que vamos a desarrollar es idear, ¿no? Sí. Para entender la fase idear, es importante comprender también la fase definir, que se desarrolla en dos momentos diferentes. La divergencia que se trata de crear opciones. Es decir, abrimos nuestra mente y damos la posibilidad de generar una gran cantidad de ideas. Y así imaginaremos una variedad de soluciones para nuestro problema. Y el otro momento es la convergencia, que elige opciones. Utilizamos el pensamiento racional para luego de la creación sistematizar, seleccionar, definir una solución de entre todas las soluciones planteadas. Y luego seguimos con la fase idear, aunque mejor vayamos a una pausa comercial. Quizás tomemos un vaso con agua y regresamos rápido para seguir aprendiendo más. Aquí en Aprenda en Casa. ¡Ya volvemos! ¡Listo! Continuemos buscando ideas para crear un producto cultural que contribuya a visibilizar la diversidad de nuestro país y así fortalecer nuestra identidad cultural. Gugliana, ¿qué nos puedes decir de la fase idear de la metodología del Design Thinking? En la ideación se va a generar la mayor cantidad de ideas creativas e innovadoras que apunten a brindar posibles soluciones a los problemas o las necesidades del usuario. Cuantas más ideas se generen, mejor. Entonces, tenemos varias técnicas para llegar a soluciones creativas. ¿La técnica Kipling es una de ellas? Sí. Mediante las seis preguntas generamos nuevas ideas. Luego podemos hablar de la lluvia de ideas. ¿Y cómo es eso? Es una técnica que se trabaja grupalmente y sirve para generar una gran cantidad de ideas, impulsando el pensamiento colectivo a través de la conversación, escuchando y construyendo ideas sobre otras ideas. Para conseguir una buena lluvia de ideas, se deben tener en cuenta ciertos puntos y el señor Maniquí nos va a ayudar a explicarlos. Ajustar el foco creativo debemos partir de un reto creativo, un desafío, una pregunta retadora que debe ser amplia para dar lugar a muchas ideas, pero también lo suficientemente específica para no distraernos del objetivo. Entendido. Una pregunta retadora sobre el tema que estamos desarrollando podría ser, ¿cómo hacer una presentación creativa para dar a conocer las representaciones culturales de nuestra localidad? Claro que sí, muy retadora. Ahora también es importante impregnar el momento de carácter festivo y utilizar el espacio. La lluvia de ideas debe ser divertida en un ambiente agradable, con comida y bebidas, incluso con carteles graciosos y motivadores para que las ideas fluyan sin presiones. La parte visual es especialmente poderosa para potenciar la lluvia de ideas. También es importante recordar siempre las normas. Podemos dejarlas escritas en la pared. Por ejemplo, diviértete, sé visual, no juzgues. Cuantas más ideas, mejor. Es muy útil tenerlas escritas en la pared como recordatorio. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta para la lluvia de ideas? Saltar y construir al idear. ¿Cómo es eso? A veces nos quedamos enganchadas con una idea y nos estancamos. En ese momento, es bueno que el facilitador intervenga, quizás lanzando otra pregunta que nos lleve a explorar nuevos caminos. Acá podrían utilizar las preguntas de la técnica de Kipling, por ejemplo. ¡Asu! ¡No paramos de generar ideas! Y cuanto más locas, mejor. No se trata de pensar solo en ideas cuerdas. También es importante calentar primero para idear después. ¿En qué sentido? Para tener una mejor disposición para crear, es bueno hacer algunas actividades que fomenten la integración y la diversión. Por ejemplo, con alguna pregunta divertida, ¿se te ocurre alguna? Por ejemplo, ¿qué otros usos podemos darle a una cuchara? Pueden salir respuestas graciosas. Una cuchara se puede usar como bebedero para aves. Pues exactamente, de eso se trata. De ir propiciando un clima favorable para que las ideas se expresen con libertad y sin temor. Sin embargo, también es muy importante no perder de vista la pregunta para la que estás generando soluciones. Las ideas locas son muy importantes, pero también no perder de vista el reto creativo, porque lo que buscamos es generar soluciones para un problema. Si quisiéramos hacer una lluvia de ideas en torno a la pregunta que propusiste, ¿cómo hacer una presentación creativa para dar a conocer las representaciones culturales de nuestra localidad? ¿Qué se les ocurre? Videos cortos de poetas o artistas de la localidad. Una presentación en PowerPoint animada. Un TikTok sobre ciertos lugares turísticos. Un estudiante haciendo una exposición. Una canción. Muy buenas ideas. Todas funcionan y son muy valiosas. La idea es recabar la mayor cantidad de ideas posibles y luego se seleccionará una de ellas. Profesora, ¿y cuál sería otra de las técnicas para la fase idear? Bueno, también existe la escritura de ideas o brainwriting en inglés. Mmm, writing. ¿Solo escribimos las ideas? Más o menos. Se trata de que cada participante escriba en un papel sus ideas antes de ponerla en común con las y los demás. Esta es una técnica muy eficaz para grupos de personas que no se conocen. Y también ideas sin filtro, ¿no? Porque uno se puede sentir más cómoda escribiendo sus ideas primero. Efectivamente. El objetivo es crear la mayor cantidad de ideas posible, buscando que sean diferentes, creativas y que lleguen a la solución del problema planteado. ¿Y cómo se lleva a cabo? Primero se elige a un facilitador para que conduzca la dinámica. Luego, es importante utilizar una mesa redonda para que todos se puedan ver entre sí. El facilitador escribe en grande el reto de la sesión y los participantes explicarán lo que entienden sobre ese problema. Así estarán alineados. Luego, cada uno de ellos escribirá tres ideas en un papel y luego de un límite de tiempo pasarán el papel al participante de la derecha. Así retroalimentarán las ideas y el tiempo será cada vez más corto para escribir. Finalmente, se pondrán las ideas sobre la mesa y se debatirán y evaluarán. De esta manera, se elegirán las mejores o las tomarán como fuentes de inspiración sobre ideas futuras. Eso suena muy interesante. No sé por qué siento que alguna vez no lo he puesto en práctica. En mi data, encuentro algunas recomendaciones para llevar a cabo una sesión de Brain Writing. ¡Queremos oírlos! Me gusta mucho esta técnica para idear soluciones a un problema. Suena muy divertido y a la vez útil. Yo la utilizaría. Recuerda, Yamile, que todas estas herramientas son útiles, solo que cada una funciona mejor para determinado contexto. Como la técnica Da Vinci, también conocida como morfológica. ¿Da Vinci? ¿Como el artista? Sí. Es que está inspirada en el proceso creativo de él mismo, ya que encontraron una serie de cuadernos con figuras que denominaron grotescas. Eran combinaciones de diferentes motivos. Por ejemplo, cabezas humanas con cuerpos de animales. Y eso motivó a crear una técnica de combinaciones. Eso. Una manera de buscar nuevas combinaciones con enfoques distintos. Asociar y conectar aquellas cosas que no necesariamente están conectadas. Muchos de los productos innovadores surgen en realidad de la combinación de cosas que ya existen. ¿Y cómo se lleva a cabo? Hagámoslo a través de un ejemplo. Busquemos una solución creativa para la pregunta que propusiste hace un momento. ¿Cómo hacer una presentación creativa para dar a conocer las representaciones culturales de nuestra localidad? Me gusta, me gusta. Luego, en cada columna ponemos diferentes características que respondan a esa pregunta. Podría ser quien lo presenta o cómo debe presentarse. También podríamos incorporar al público al que se dirige, el contenido que debe tener y el canal de difusión. ¿Qué te parece? Vamos por buen camino. ¿Y qué iría en las filas horizontales? Allí incorporamos las variaciones para cada característica, todas las que se nos ocurran. Acá podríamos incorporar la lluvia de ideas. Claro. ¿Qué variaciones se te ocurren para la primera columna? Ay, por ejemplo, podría realizar esta presentación un docente, un estudiante, un personaje ilustre de la localidad o solo voce, ¿no? ¿Y cómo podría presentarse? Si hablamos de la ropa, podría ser formal o con un polo de Perú, quizás. O también podría ser con ropa deportiva, un traje representativo de la zona. ¿El público? Adolescentes, jóvenes, niñas y niños o adultos mayores. ¿Contenido? Lugares turísticos, escritores, músicos o pinturas. ¿Y por dónde podría difundirse? Por redes sociales, un canal de YouTube, un panel publicitario de la municipalidad o un canal televisivo de la localidad. Muy bien, ya tienes toda la tabla llena, Yamile. ¿Y qué se hace con ella? Se trata de ir conectando las ideas entre sí, de manera aleatoria, para hacer la mayor cantidad de combinaciones posibles. Por ejemplo, en este caso, podríamos tener una presentación dirigida por un estudiante con ropa formal a un público de jóvenes con contenido musical difundido en un canal de YouTube. Y sin lugar a dudas, lograría el objetivo que es, finalmente, fortalecer la identidad cultural de una localidad. El objetivo de la fase de idear es generar la mayor cantidad de ideas posible y luego seleccionar una de ellas, la que sea la más pertinente para solucionar un problema o satisfacer una necesidad. Muchas gracias por estar hoy aquí. ¡Nos vemos mañana! ¡Suscríbete al canal!